La Policía Nacional de Magdalena Medio anunció la captura del individuo apodado como alias Roger, acusado por crímenes de extorsión contra un habitante de la ciudad. En el marco del plan Choque Seguridad 360, nuestras unidades del GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura en flagrancia de un sujeto conocido con el alias de Roger, de 44 años de edad, quien se hacía pasar como integrante de un grupo de delincuencia común organizado que viene delinquiendo en jurisdicción del Distrito Especial y es conocido con el alias de Boca, de Payaso. Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento Policial de Magdalena Medio, comenta que esta operación fue posible gracias a la colaboración de una de las víctimas que estaba siendo extorsionada por el capturado. De resaltar que gracias a la oportuna denuncia de este ciudadano, logramos la captura de este particular que venía exigiendo entre 500 mil pesos y un millón de pesos a este ciudadano para evitar que atentar en contra de esta persona. El capturado fue colocado a disposición de autoridad competente y le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Y recuerde, yo no pago, yo denuncio y la línea 165 para atender todo caso relacionado con secuestro y extorsión. El coronel Cubillos invita a los ciudadanos de Barranca Bermeja a seguir colaborando con las autoridades para que éstas puedan actuar y combatir la delincuencia en el municipio.